Hola, mi nombre es Laureano Cantaruti, soy músico y circuit vendor de la ciudad de Córdoba, Argentina. Les doy la bienvenida al quinto episodio de la segunda temporada de Sonido Interior, en el cual les compartiré una reseña y recorrido sobre Electro Moscú, documental sobre la música experimental y electrónica durante la época de la Unión Soviética dirigida por Elena Tijanova y Dominik Spritzendorfer. Escucharemos obras de artistas que aparecen en el documental y otras composiciones relacionadas. En la descripción escrita encontrarán links al documental, a la música, a cada artista y hay información complementaria. Les doy la bienvenida a Sonido Interior. LastersonITE Cornell Como Enfonato Elemento Dominique ¿Cómo estás dando? ¿Se lo hacemos? ¿Ya sabe cómo sigue una guerra? ¿Ya vayna con astring皮mas con solarumbres, que controlan todo el человекo? Disculpenla... Dice si al vírus drills, y osee si habrá problemas bites. Los problemas! Los problemas... A poco de загratos dentro de execución. Acab Lindsey Doublebox En primer lugar, quiero agradecer a Elena Tijanova y Dominik Spritzendorfer por otorgarme el permiso para realizar la reseña en español de este documental. En la web oficial electromozva.com pueden ver el documental y acceder a más información. Estrenado en el año 2013, Electro Moscú es el resultado de 8 años de trabajo e investigación y representa una obra fundamental para comprender la historia de la música electrónica y experimental surgida en la Unión Soviética. Hablar de la Unión Soviética es remitirse a la línea histórica que abarca desde comienzo del año 1917 hasta finales del año 1991. Durante ese periodo se centra este documental estableciendo con claridad que, como siempre sucede, todas las personas, y en este caso las personas creativas, artistas y científicas, veían limitado su accionar debido al contexto sociopolítico, económico e ideológico en el que vivían. Muchas de las creaciones más importantes surgieron allí, entendiendo que la falta de recursos no es barrera para la creatividad. Estas creaciones nos acompañan aún en nuestros días, han resistido el paso del tiempo e influenciado a muchas personas alrededor del mundo, incluso a quien les habla. Tres conceptos atraviesan esta obra. La propuesta de Lenin, que consistía en que el poder soviético junto a la electrificación de todo el país, permitirían otorgarle una gran descarga eléctrica al fantasma del comunismo para revivirlo, como si se tratara del monstruo Frankenstein. Esto originó nuevos dioses, la ciencia y el progreso técnico. En segundo lugar, una frase muy popular en la época de la Unión Soviética. Pase lo que pase, algo vendrá de todos modos. Nunca hubo un momento en que no hubiera nada. Esta frase aparece al principio del documental, escrita sobre una tela en la pared de una habitación, donde hay acordeones desarmados, partituras, plaquetas electrónicas de sintetizadores soviéticos, está un cajón de peras argentinas que funciona como pseudo mesa ratona. Por último, el impulso creativo de poder construir instrumentos electrónicos únicos pese a la escasez de recursos. Artistas participantes. León Teremin, músico violonchelista, científico e inventor. Su trabajo fue fundamental tanto para el desarrollo musical como para la Agencia de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia, más conocida como KGB. Entre sus invenciones encontramos Teremin, instrumento musical que detecta la proximidad de las manos a las dos antenas que lo compone, una maneja el volumen y otra la afinación. Ritmicond, considerada la primer caja de ritmos en el mundo, la desarrolló junto a Henry Cowbell. Transmisor de televisión, usado en los controles fronterizos. La cosa, que era un dispositivo para realizar escuchas ilegales que estaba instalado de manera secreta en un escudo obsequiado a la embajada de Estados Unidos. Permitó realizar espionaje durante siete años hasta que fue descubierto. Buran, que significa ventisca en ruso. Dispositivo de escucha a larga distancia mediante el uso de rayos infrarrojos. Los inventos musicales los desarrollaba por la noche con partes electrónicas recicladas, luego de haber trabajado para el servicio de inteligencia durante todo el día. Grandes ejecutantes del Teremin son Clara Rockmore, pueden saber más de su obra en el documental Sisters with Transistors del año 2020 dirigido por Lisa Rovner, y en la actualidad, Carolina Eick. Tanto el Teremin como otros instrumentos creados por León se utilizaban en la orquesta de Vyacheslav Mescherín. Una de las interpretaciones más importantes fue la obra Fantasía sobre temas peruanos, en la que el Teremin imita la voz de la famosa cantante peruana Ima Sumac, conocida por ser la única soprano en ese tiempo que alcanzaba un registro vocal de seis octavas. Andrés A. Estás. Andrey Smirnoff Artista interdisciplinario, curador independiente, coleccionista, escritor, compositor e investigador. En el film, Mientras calibra el Ritmicom, Andrey relata que todas las personas, incluso las más sobresalientes, debían buscar partes y componentes electrónicos en los basureros, ya que solamente tenía acceso quienes trabajaban para los proyectos espaciales y de defensa. Se llevó a un punto en el que muchas personas se las arreglaban para intercambiar partes por alimentos e incluso ingresar a las fábricas militares a robarlas. De este instrumento existe una versión virtual desarrollada por Rex Busterfield denominada Quilcom Scene Ritmicom, y hay una explicación del funcionamiento paso a paso en el canal de YouTube Play The Mind. Stanislav Krejci, ingeniero de sonido y compositor. Durante los últimos 35 años ha estado trabajando con el sintetizador ANS, un instrumento fotoelectrónico que toma su nombre de las iniciales del compositor ruso Aleksandr Nikolaevich Skryabin. Fue inventado por Eugene Mursin en 1938 y desarrollado recién en 1958, junto con un grupo de ingenieros y compositores utilizando una planta de producción relacionada con la industria aérea. Krejci se unió a este grupo en 1961 y con LANS compuso música para varias películas, actuaciones y espectáculos. En un momento le preguntaron si con el instrumento, en vez de producir sonidos complejos y raros, podía hacer música con ritmo y melodía. Entonces ahí compuso la obra Intermezzo. El único modelo experimental del dispositivo que existe actualmente pertenece a la Universidad Estatal de Moscú, donde la falta general de espacio y soporte técnico han impedido una ampliación del círculo de LANS. Aunque LANS no ha alcanzado una fama generalizada, la idea de transformar directamente las estructuras gráficas en estructuras sonoras no ha perdido relevancia y ahora se puede utilizar con éxito en la música por computadora. Alexei Illinik, vendedor de equipos analógicos soviéticos, electricista y músico. Relata que primero tocaba la guitarra y el bajo y que en aquel entonces no podía escuchar música de grupos de rock ni siquiera tocarla en vivo porque la censura era estricta. Allí decidió empezar a conseguir instrumentos electrónicos a quien se los pidiera. Con lo difícil que resultaba esa tarea. Menciona que en la época del ministro Bresnev, solamente las casas de la cultura contaban con fondos para comprar instrumentos musicales. Recuerda que había una fábrica en Moscú donde se producía el sintetizador Alisa. Logró contacto con un empleado que le entregaba solamente una placa madre a cambio de vodka. Luego Alexei debía conseguir un teclado y carcasa para montarlo. Durante el documental logra adquirir diferentes instrumentos de la época, mercado de pulgas y viajando a otras localidades en tren. Alexei Borisov, músico, compositor, productor, artista sonoro, organizador de eventos y DJ. Pionero de la música underground rusa. Su madre era programadora y su padre ingeniero informático, así que se crió en contacto con la tecnología. Muy pocas veces pudo entrar al cuarto de computadoras y percibió que era un mundo extraño, rodeado por sonidos de clics, chirridos y zumbidos. En el documental aparece en una fábrica abandonada golpeando diferentes objetos para lograr diferentes sonoridades. Realiza grabaciones de campo para utilizarlas en sus obras. Encuentra inspiración en el caos que para él es infinito. Es integrante de diferentes proyectos musicales, tales como Noxnoy Proxpect, junto a Vanya Sokolovski, también conocido como Piezo. Fruits, junto a Pavel Sagum. Atsma, junto a la baterista Olga Nozova. Con Noxnoy Proxpect querían hacer música electrónica pero no contaban con los recursos, así que usaban lo que conseguían. Tocaron en diferentes lugares, siendo las condiciones muy pobres, a tal nivel que muchas veces recibieron descargas eléctricas arriba del escenario. Tocaron en diferentes lugares, siendo las condiciones muy pobres. Anexo aquí el gran trabajo que viene realizando Alexei Seliverstov, alias Grey Skies Forever. Compositor electrónico experimental que combina en su trabajo grabaciones de campo, capturadas con viejos grabadores periodísticos a cassette, grabadoras de cinta abierta o reel-to-reel y sintetizadores modulares y vintage. Vasily Arkhipov, inventor popular. En su mano sostiene una antena creada con 10 tenedores, la cual realizó él mismo para poder mirar televisión, ya que en 1969 los televisores se vendían sin antenas. Este es un relato de cómo era la vida en la época de la Unión Soviética, donde si bien había momentos en que se podía acceder a diferentes apartos electrónicos, muchas veces venían incompletos. Vladimir Kuzmin, ingeniero e inventor radioelectrónico. Durante su trabajo en la fábrica Vector, junto con Olimpiada, quien era su esposa y un equipo de 8 personas más, desarrollaron varios instrumentos, entre ellos un eco, el formanta polybox, piano string quintet, maestro, artón RC11, vocal synth, entre otros. Relata que en su momento la palabra sintetizador era considerada demasiado moderna, occidental y alienígena, así que tuvieron que llamarlos instrumentos con habilidades expandidas. Consiguió el circuito de un MOOC, lo replicó y testió, pero su dignidad no le permitía simplemente copiarlo y venderlo, por lo que quiso buscar su propio camino. Luego de varios meses de pruebas, logró desarrollar un filtro que aún maravilla a las personas. Es controlado por voltaje, otorga múltiples formas de onda y abarca todo el espectro acústico. Lo forman muchas resistencias, pero ningún condensador. El instrumento más emblemático es el formanta polybox, sintetizador duofónico. El diseño con reminiscencias estéticas militares, similar a un tanque de guerra, fue creado por la diseñadora Olimpiada Kuzmin. Este instrumento se sigue utilizando en la actualidad, siendo de ejemplo de esto, artistas como Goldfratt, Marilyn Manson, Rammstein y en bandas sonoras de videojuegos como Doom del año 2016 y Cyberpunk 2077. Se destaca la reseña realizada por el músico-compositor Heimbach en su canal de YouTube. Save Moscow. Save Moscow. Save Moscow. Richard Norvila, alias Benzo, psiquiatra, filósofo y músico. Su nombre artístico, Benzo, proviene de benzín, gasolina en ruso. En una entrevista relata, los automóviles en Moscú no tienen convertidores catalíticos y, por lo tanto, nuestros cuerpos participan en el proceso de descomponer el aceite y reciclarlo. Si el ritmo se puede derivar del movimiento del cuerpo de una persona, entonces las unidades de inhalación y exhalación forman la base, junto con otros tipos de cambios sutiles en los patrones rítmicos. Plantea que, en un dispositivo occidental, apretas un botón y te devuelven un resultado, mientras que, en un instrumento soviético, apretas un botón y obtenes algo. Estos instrumentos son impredecibles, como lo es la vida en Moscú, en Rusia. También dice, cuando apagas un instrumento analógico, sabe que se va a quedar dormido y te dice, no nos separemos por mucho tiempo, por favor encendeme de nuevo, también quiero vivir, aunque sea por algo de tiempo. Dmitry Morozov, alias Betol. Ingeniero DIY, circuit vendor, músico e investigador. Se centra en las artes mediáticas contemporáneas, incluido el sonido, la robótica y la instalación, poniendo mucho énfasis en el vínculo entre los sistemas emergentes y los nuevos tipos de síntesis tecnológicas. Para él, los juguetes son una gran posibilidad para tener nuevos sonidos. Visite una juguetería, pruebe diferentes juguetes sonoros y compra algunos. En su taller estudio, comienza a desarmar cada juguete para transformarlos en instrumentos musicales mediante circuit bending. Uno de estos juguetes es Cheburashka, personaje muy conocido en Rusia que tiene su origen en la literatura infantil. También en ese estudio muestra varios sintetizadores que ha creado utilizando basura electrónica. Incluyo en esta mención al artista Soul Bandit, quien ha utilizado varios juguetes rusos modificados por ella mediante circuit bending en sus performances. El documental termina con el extracto de un show de Benzo y de la última entrevista realizada a León Teremil en los años 90, antes de su fallecimiento. Menciones Realizó un recuento de los equipos que aparecen en el documental y la lista sería la siguiente. La versión de software Quilcom Synth Rhythmicom La Cosa Buran Sintetizador ANS Alisa Electrónica EM25 Yunost 21 Benek Melodia Eljelk RC Multiefecto Digital Quintet Echo Formanta Polybox Piano String Quintet Maestro Arton RC11 Vocal Synth RMI FDI3 Stradin 230 Dofer Mach 16 barra 3 Cheburashka Circuit Band Pueden acceder a información específica sobre cada instrumento ingresando a RASKEYS.net Felicitaciones a John Roussint por llevar adelante este gran archivo de instrumentos soviéticos. Soy Laureano Cantaruti y desde Córdoba, Argentina, les agradezco su escucha. Para ver la película online y conocer más pueden acceder a Electromoxva.com Música del comienzo y final, Lau Cant, The Jazz Bending Pueden ver más información sobre cada episodio en Instagram, Facebook y Youtube, Laureano Cantaruti Pueden escuchar este podcast en Radioterogenia.com.ar, Evox, Anchor FM, Youtube y Spotify Sonido Interior forma parte de la programación de Radioterogenia, la radio online del Centro Cultural España-Córdoba Radioterogenia forma parte de la red de radios online de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID Pueden escuchar este podcast en Radioterogenia, la radio online de Centro Cultural España-Córdoba Pueden escuchar este podcast en Radioterogenia, la radio online de Centro Cultural España-Córdoba